¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar es... No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Sí, claro. ¡No! ¡Rica, veamos el carro! Bueno, qué hubo, ha llevado ese mal entonces. Corra, corriamos. Reputa, reputa, ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, 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 huevón. Pero... Pero, ¿qué opinas? ¡Rica! ¡Rica! ¡No te preocupes! ¡La rica! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!